Están igualitas ahora This is for Shevita and Sweetie Uy, la Toña se volvió loca al verla Las chicas también ¿Y cómo se puede pasar eso en la televisión a la Toña? Lo cargo a mi cuenta del YouTube Te ves una cuenta personal, yo mando el link y lo subes Ah, las chicas lo pueden ver Claro Porque uno le dice si quieres que sea público o si quieres que sea privado ¿Cómo se dice mi abuela? Gran, 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 ¿no? Gran, gran, gran Gran, gran, gran Oh, lo canales ¿Y cómo le dice? Gran, 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 gran ¿Cómo le dice? Yo creo Recontra Nani Ella sabe que la Toñita es su bisabuela Es su bisabuela Por, por, por Sweetie Y yo, Chavit Chavit es mi primo preferido Por Sweetie and Uncle Christian Díez Y Java por Chavit Y yo Toñita Y por Tonita Y por Chavit Y por Chavit Y por Jocelyn Y por Jocelyn Y por Y por Garfield Y por Garfield El gato de Nani Diego Y por Nani Y por Mauricio Y por Mauricio Y por Mauricio Y Mauricio Y por Díez ¡Gracias!